Bien amigos, vamos a continuar con más dibujos de la Hojao Ahora continuo con Lana, con Luna Luna, la otra hermana, ya me faltan dos y ya terminó toda la familia de la Hojao De la Hojao, sí, esa gran serie Nos ha gustado muchísimo desde el comienzo Bueno, pues no salga más Vamos a dibujar en esta hoja de rehuso Era de mi hermanita pequeña Pero ni siquiera lo acabo, así que vámonos Ricky Entonces vamos a hacer a Luna Y Luna se hace así Otra forma diferente, ¿no? Vean El contexto, está más pequeña ella Pero ella tiene la cabeza un poco más grande y más alta A ver, entonces primero voy a hacer esto Ahí Ojo Otro ojo Andas así Y enseguida viene Bien Nos está mirando a nosotros Oh, sí Y tiene una botán no abierta, no sé nada Vienen pestañitas Porque es una chica Ahí queda muy bien Y viene esta Y viene otra por acá Enseguida Enseguida Por ese rumbo Ajá Igual Tira así Tiene una arete Ajá Continuo así Ajá Tiene un gran copete Así adelante O sí O sí Te escucho chiquito Un poquito descargador Ajá Bien, claro Así Y viene en seguida de esto La parte que sería la cúpula de su cabeza Ahí está Muy bien Ajá ¿Sabes qué te parece realmente? A las hijas de John Bonneton Exactamente ¿Ven quién es John Bonneton? ¿Verdad? El dueño de la piel Ah, más Sí, como que esa No sé Como que se parece ¿Verdad? Sí, sí, sí Un vestido ¡Hondos, hondos! Ok Ok Vamos muy bien amigos Vamos muy bien Muy buen camino Ok Ok Bordeños Muy bien El de Love House Es Luna ¿Qué tal amigos? Muy bien ¿No? Muy bien Muy bien Luna Luna De The Love House Tcharan 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 De ellos estudios Así mis amigos Este gran draude Luna De The Love House A ver si es Está un poco más grande que esta Así es amigos Ah, pero le faltaba alguna cosita Muy especial aquí Ah, sí Se me estaba yendo Se me estaba escapando Me estaba emocionando demasiado Uno, dos 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 Ahí está Las botillas De Luna Bueno amigos Denme muchos tickets Ahí está De The Love House Luna Tcharan Tcharan